Música Bueno, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Aquí Isela que irió y Alvin, Jack y Tori Este güey, estamos en la parte de los policías Ahora sí estamos viendo qué hacer Vamos a guardar Porque no he guardado desde que empecé Y continuamos nuestro viaje de Pokémon A buscar Encontrar a Richards ¿Quién rayos es Richards, güey? Este es Tyrell Entonces no podemos abrir esta porque Ah, no, sí, sí la podemos abrir Hay que encontrar Bueno, es de noche, güey, mal momento para salir a caminar Muy bien Güey, este güey tiene un cuchillo clavado Muy bien Eh, jamón No hay nada Hay una caja hasta arriba Un machete Dama G20 Pero mi... ¿Cuánto raja mi mazo? 20, güey Pero mi mazo es chingón Es comprado Eh, otro hatchet No sé qué es esto Instant Nodless No sé qué es Nodless, güey ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida de Tamejo? Todavía tenemos food Eh, vamos a comer Libro preparado Una soda Jamón No hay nada Llegamos a repartir amor y justicia ¿Qué es esto? Municiones, municiones, municiones Muy bien Dinero A huevo Así se habla Ah, Master Marcial Entonces La tengo que leer para agarrar más confianza Para agarrar a puta a la gente Uy, chica, reco ¿Qué es esto? Dice que hay algo en el aire Excelente, expandiéndose Dice que algo sobre Que ahora soy libre Que los veo en el infierno Y alguien sobre Que se está transmitiendo algo en En las noticias Sobre No sé No estoy seguro Muere Güey, una granada Oh my god Muy bien Eh, sopa, sopa Parece que este era un refugio Alguien lo agarró de refugio Dice Eh, esto del gobierno No del gobierno Entonces el gobierno Ellos nos van a matar a todos Ah, flechas Y un arco Un arco, güey Lo voy a agarrar Y lo vamos a cambiar Quiero ver Como es el arco Ah, de arder Esta es de chila Una grana de mano O es para Tengo Oh, mira Tiene un tiro Nada más Era obvio, ¿no? Tengo 29 flechas Vamos a intentar usarlo A ver qué pedo No hay nada Interesante Está bien para un arma De distancia Está difícil usar el arco Pero lo voy a usar Hasta gastarme las flechas Güey, una invasión de zombies ¿Sabes qué? Ya Güey, son muchos zombies Son muchos zombies No mamen Se muere mi compañero ¿Por qué no dispara, güey? ¿Por qué no dispara? ¿Estás bien, chico? Fue peligroso, güey Fue peligroso La llave para la 10 ROM Muy interesante Shadow regards Una mochila Una crowbar Dinero 9 milímetros Y otro hammer La llave de mujeres ¿Qué es esto? No se puede leer Baño de hombres Muy bien Ya podemos entrar al baño Mujeres Y se mataron a alguien, güey Una bolsita aquí Con 60 de money Murió Hay algo escrito Aquí dice Cariño He cerrado la tienda Han cerrado la tienda Conmigo adentro, güey Y he escuchado gritos Dice que algo viene por mí Así es que te escribo adiós Lo siento, chico Moriste Qué gacho, güey Es ponerse a leer todas estas madres Pues yo trato de no leerlas, güey Porque me da sentimiento Con estos juegos de zombies, güey Siempre me han dado sentimiento Encontrar notas de supervivientes, güey Y sabes que llegaste tarde Que no los pudiste salvar, güey Te dan para abajo En mi caso O sea, no les prometo Que ustedes lo sientan Pero yo los tomo muy reales Los juegos así Vamos a sacar las flechinis Subí level Subí nivel Hay una caja No tiene nada Soy malo buscando El güey tenía dos flechas En la cabeza Y no, no, murió Qué rudo Municiones Vendas Qué bueno, güey Porque me voy a tener que curar En cualquier momento Un libro de bateo Muy bien Welding No sé qué Nada sirve de esto Oh, sí Machete No sirve Para mí no me sirve O sea, es lo que intento decirle No, que sirva el ítem Que no sirva Vamos a leer el librito Comer No ocupo dormir más tarde Vamos a vendernos Medic kit restaura Mucho 30 gel por ciento No Spine pills A la mierda Cachelo Jugando al doctor Es un logro Usa 30 gel Items Muy bien Agarramos la escopeta ¿Qué es esto? La revista no sirve Cubículos No hay nada Muere Muere Se me terminan las flechas Muy bien Ábrete baboso Se murió Mira este Venga 9 milímetros Y una taurón Realmente No sé qué Vamos a ponernos Más precisión Y vamos a poner 10 puntos Nos vamos a poner en Luego En barra le incluyen Rifles And shotguns Automáticas Assault rifles Un machine guns No estoy muy seguro Cual de los dos subir Así es que vamos a Esperamos a Smart A ver más Security más Todavía mucha seguridad Así está bien Vamos a A tirar el arco Porque a la mierda El arco Junto inbound Adiós al arco Dice Fira automática Assault rifle Wey Ya Una granada No me sirve esto Una pala Wey Que asco Una taurón No me sirve Trato de no llevarme las cosas Que no me sirven Porque Cargo Paz Cargo Paz Así estamos bien Todo vestido de swag No tengo ítems especiales Nada La cargamos Pinchizón bien Fagoso Como hay zombies De mis respetos Coman balas Negros Coman balas Como fallo balas Wey Mis respetos Pero No se sirve A ver No se sirve Son bastantes zombies Y puedo disparar A loco Muy bien Gasolina Wey ¿Para qué quiero gasolina? Ah Dinero Muy bien No hay nada Venimos diokis No hay nada Wey Retirámonos Salgamos de aquí Antes que salgamos Pinchizombis Deathconforce Wey ¿Qué es esto? Deathconforce Dice Especial Fuerza Muy interesante Con chocolate Corre Corre Ábrete Ábrete Negro Bestia Wey Estos policías Aguantan Los balazos Me veo Obligado A agarrarlos A trancasos Que la ojea Vi Nada No hay nada Wey Venimos diokis Ok Balls Una pipe Nada Nada interesante Salgamos de aquí Oh Dammit Trying to stop the block Looks like the subway route Ok Al parecer No podemos pasar Vamos a entrar Al metro Me caga el metro Todo lleno de cholos Aquí wey Todo rayado ¿Cómo está el...? Ok Todavía tengo energía Muerte Skrillex Me asustas Alvin Yakitori Me asustas Cabrón Podemos entrar Por aquí Eh Oh Lo tenemos Encontramos a Richards Wey Muy bien Seguridad fallida Wey Tenemos que regresar Apúrate wey Apúrate Apúrate Pinche NPC Mugroso Wey Me voy a ir sin ti Alvin No chingues Muy bien Vamos con el masito Eh Oh muy bien Le puedo Quitar la ruta Si vienen corriendo Si le hacen un buen putazo Se hacen para atrás Mábrete negro Verga Que miedo Es de noche Van a salir un chingo de zombies Wey Tenemos que movernos rápido Alvin Yakitori Está buggeado Wey Oh my fucking god Como hay zombies Ah my fucking god Como hay zombies Este wey nos dio la misión Verdad Muy bien Lo siento Tipo Está muerto Aquí tienes Oh si Death Rider Shotgun Customable Stock MP5 Municiones Pistola Pistola Shotgun Balas 9 milímetros Balas Hunter Compact Scopped Que mierda es esto Compact Hunting Rifle Vamos a agarrar A ver Espera Vamos a ver las armas Wey Oh Es una revolver Claro Una granada Un reflejo No 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 puede Oh my fucking god Que sabroso Una metralla Wey Usa balas de 5.5 La voy a agarrar La voy a agarrar Verga Agarré todo No quería agarrar todo Esta no me sirve Las granadas son buenas Una escopeta Con custom stock Déjame ver esta Oh si Se la voy a cambiar Este tipo Y esta La que tengo La voy a tirar Una granada De mano Vamos a usar la MP5 Un rateto Porque tiene 400 balas Vámonos chico Espera Como estamos de salud Hay que dormir Wey Ya nos íbamos Y Hay que dormir Hay que seguir Nuestro camioneto No me hagan cosas Eh No 10 horas No Bueno si 10 horas Unas 6 horas Muy bien Y se duerme 50 horas En total Es un logro Como estamos Muy bien Pero tengo hambre Y soy carnívoro Así que voy a comer Me los voy a comer A todos Galletas Nodles Una raspberry Y Sardinas Muy rico Este cabrón Come más rico que yo Cabrón En el apocalipsis Zambito Nos vamos a hacer gordos Y vamos a morir Es de noche Todavía No chingues Puedes tornudar Ay dios Que miedo Hay que seguir Nuestro camioneto A la mierda Wey Que perrón Suena Que chilo Wey Que chilo Ya habíamos entrado Aquí Ya habíamos entrado Aquí Según yo Vámonos Llegó el lechero Llegó Y se la creyó Con su martillito Y con su Ah cabrón Se hizo de día Vámonos Ya no necesito esta Wey Que rico Muy bien Viste a este cabrón Le tienes que tirar La cabeza Wey Porque Vámonos mierda Míralo Que chingón Estrenando escopeta Al Alvin Yekitori Que es esto Oh libro Que nos da libro Nos da Sky Fitness Oh si Más fitness Claro que si Sigamos Abranse Llegó el lechero Vamos a matar Los putazos Que rico Alvin No te quedes atrás Wey Oh my god Me dio miedo Wey Alvin Eres mi héroe Wey Salvaste Wey Nobre cara Esta pinche metralla Es para disparar A loco Wey Oh un refugio Heavy machingo Nugos Vamos a ponernos Ahora Bueno Ya tenemos precisión Vamos a ponernos Suerte Wey Porque no tenemos Suerte Así que vamos a tener Vamos a ponernos Automáticas Wey Dice Que le comemos Gasol Rifle Es un machine Goons Esta la vamos a poner 25 Esta la vamos a poner 35 Especial weapon La vamos a poner 20 Y nos vamos a poner Uno en survival Listo Alvin No te quedes atrás Wey Aquí hay un refugio Y aquí había un zombie Había del verbo A ver Municiones Una pipe Cuchillo Clavos Aquí puedo guardar Mes cositas Que solamente tengo comida Aquí hay un refugio Este lugar no es seguro En ningún lado Es seguro Dice Si tú quieres morir Como el resto De los otros Abandona la esperanza Abandona a Dios Porque él te ha abandonado A ti Oh Dios mío Hay que avanzar Neomap Are Unlocked Ya le di Lick en el Pinchi De este Ya le di Siguiendo ¿Por qué no me da Dame dinero? Bueno Quizás tengo que reiniciar el juego No sé Vamos a ver ¿Qué hay para acá? You're already here Uptown Vámonos para acá Noticias Zona 1 Oh wey Aquí hay barricadas Y todo el pedo Un perro Un perro Chetos No mames Entrar aquí A la facility Tiene un martillo Wey Oh my god Ya traen armas Hay unos letreros aquí Dice Roger Algo que Tenemos que ir al norte Albert Las cosas han salido Terriblemente mal Nos vemos en África Ok Parece que los militares Valieron verga también Hay que ir al estadio Wey ¿Dónde estará el estadio? Mábrate pinchi poli ¿Cómo cajas de municiones? Muy bien Cajas de municiones Aquí también No tiene nada Pinches culeros Tacaños ¿Qué hay para acá? No hay nada Vamos a empezar por aquí Aquí hay algo Pinches perros Wey Qué machina asustan Dinero No hay nada Files No sé Documentos No ocupo esas madres La vieja tenía un Ah una taurón Pero no No la ocupo la taurón Puro recolectar basura Y me Me hace Oh Salesman Hombre de negocios No me sirve ¿Qué me da el salesman? Me da Educación training Vamos a comer Ábrete Cabrón Qué desmadre hago Ojalá me durara para siempre esta pinche arma Dispara bien bonito a lo loco Así me gustan las armas que disparan a lo loco Dice Si alguien está leyendo esto No les va a ningún lado Algo sobre que me dicen que debo matar o ser matado Intento ser no sé qué Dice algo sobre la muerte Vienen a la vida otra vez Algo así Debes proteger siempre Dice que para matarlos Debes siempre darles en la cabeza Y al final proteger a la gente Que siempre A la gente que siempre es conocido No sé si tiene que ver algo con los parágrafos O sea que Al final uno escribe puras tonterías Que ya no se te entiende Porque va la gramática Que no tienes tiempo para poner signos de puntuación O algo así Eh O cual de la mayoría de la gente Oh my god Me salvó wey Alvin Yakitori me salvó wey Pues sí Yo le limpio el camino Y él me salva Ok aquí Files Broque No sirve para nada Ábrete negra Dinero wey Oh si Vinimos por dinero Córrele ya No hay agua No agüita No agüita No no hay agua Wey pobre Puedo brincar Mira Puedo brincar Y correr en el aire Mira Ja huevo Corre Corre Vamos a ver a dónde vamos Ya me cansé Ahí hay una parte que no habíamos revisado Que es para acá Vente 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 loco Por el otro lado Oh coño Coño Muéranse perras Que bonito disparo loco Mis respetos Que bonito disparo loco Luego este vato Tiene balas infinitas Es que no me preocupo de nada Y se me han terminado las balas Wey Se me terminaron las balas Fue una buena arma Mientras duró No la voy a tirar Porque sé que me va a servir Mmm Cuántas balas tiene Tiene muchas balas Estas Así que vamos a empezar a usar esta Tiros a la cabeza Tiros a la cabeza Y en el lincano Y todo Puro pinche cuisco Puro pinche cuisco Levántate chico Tranquilo Estoy aquí contigo Municiones No sé qué es esto Corre Vamos a ver qué hay acá Está cerrada Puta puerta Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar señores Hemos limpiado el edificio Y vamos a ver Qué más encontramos Espero que les haya gustado Y si no Pues ni modo Alvin Yakitori se la pelan Adiós